Hola YouTube, bienvenidos a un episodio más de Política de Cielo con David Quiroa. Ya saben la dinámica, este es su canal. Si no se han suscrito a él, háganle clic al botón de suscripción. También háganle clic al botón de campanita para ser notificados cada vez que usamos un video nuevo. YouTube, así sean ustedes notificados y pueden ver el episodio. Y si quieren seguir esta mena discusión por la plataforma de Facebook, piden membresía a este canal que sale en pantalla y con gusto los aceptamos. El día de hoy tenemos una fragancia exquisita, un clásico de clásicos, de la casa de Burberry. Tenemos Burberry Men o Burberry for Men. Y nos la trae nuestro fan aficionado desde Barranquilla, Colombia, lindo país, Fidel Llanos. Aquí los dejo. Nos vemos. Hola a todos, en especial al maestro David Quiroa, que es la persona que nos ha inspirado a hacer el trabajo que haremos el día de hoy. Les traigo una reseña de un perfume que desde el primer momento en que lo conocí me causó una muy buena impresión, lo sigo admirando en la actualidad, y es el Burberry for Men de la casa inglesa Burberry. Para entender de qué se trata esta fragancia, creo que debemos mirar a detalle cuáles son las notas o los ingredientes por los cuales está compuesto. Entonces, en las notas de salida tenemos bergamota, lavanda, menta y tomillo. En las notas de corazón, sándalo, yasmín, cedro, musgo de roble y geranio. Y en las notas de fondo, está el almiscle, la vainilla y el ámbar. Como podrán notar, son unas notas bien diferentes, bien diversas entre sí, pero que dan la impresión que a continuación trataré de describir. Bien, lo primero que se siente en esta fragancia es una salida cítrica con un dulzor muy suave, muy sutil, que viene complementado por una base floral muy clara. Entonces, la pregunta que surge es si un perfume que tiene una base floral tan clara puede funcionar bien en un hombre. Yo considero que sí. Yo considero que sí, porque este perfume realmente viene gobernado por la nota cítrica. La nota cítrica es la que orienta el perfume y es la que le da la elegancia, la masculinidad que yo considero que tiene. Y finalmente, se siente la nota floral que le entrega un toque indiscutible de distinción. Es un perfume que yo considero que podemos catalogarlo como elegante, por lo tanto, funciona muy bien en un evento formal, como una boda, como un bautizo, como el cumpleaños de una persona especial. Y también, obviamente, se desempeña bien en eventos semiformales, como una cena con tu pareja o un almuerzo entre amigos. Desde ese punto de vista, el perfume maneja cierta versatilidad. Ahora, yo creo que existen otros perfumes que son parecidos a este, como el Platinum Egoïste de Chanel, que se caracteriza por esa sutileza, por esa suavidad y por ese toque floral. Sin embargo, ese Platinum Egoïste de Chanel se caracteriza porque tiene una nota atalcada, cosa que no tiene este. Y también está el Eternity de Calvin Klein, que tiene como una nota más exacerbada de la parte floral, pero que también se siente un poco jabonosa. Por lo tanto, este perfume, en ese sentido, desde ese punto de vista, es bien singular. Teniendo en cuenta esto que les he dicho, considero que este perfume es claramente recomendable. Lo invito a que lo prueben y a que ojalá puedan disfrutarlo. Un saludo muy especial para todos. Hasta la próxima.